¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! Muchas mujeres, muchas mujeres, muchas mujeres yo he entendido Tuve gorda, tuve placa estuve fe así bonita Muchas mujeres, muchas mujeres yo he entendido Tuve gorda, tuve placa, tuve fe así bonita Tuve una cara gorda, tuve una cara bacala Tuve una cara fmera y una que era muy bonita La gorra pa' cocinar, la pata pa' dormir La fea pa' trabajar, la bonita pa' salir Con la gorra yo cocino, con la franja me sopongo Con la fea yo trabajo, la guita me vuelve loco ¡Qué problema! ¡Mujeres! ¡Que me vuelven loco! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡La ruta es la buena! ¡Quiero para canta! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, mujeres! ¡Acompañar! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Esto me arrebatan! ¡Ay, mujeres! ¡Me quito la plata! ¡Ay, mujeres! ¡Vamos a gozar! ¡Ay, mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Mujeres! ¡Que se vuelven locos! ¡Vamos! Bueno, familia, lo más lindo que Dios le ha dado a la tierra es la mujer Y si se trata de la cubana, más todavía, de la venezolana, puertorriqueña, colombiana Más todavía, si se trata de la mujer de Europa, síguele la melodía Por eso es que, llega el hombre cansado del trabajo Y usted le pone una cerveza fría, y sin malicia le pone la mujer que le gusta a ti Le pregunta, ¿y qué tú prefieres? Cerveza o mujer, y el hombre dice A mí que me maten, yo quiero mujeres Por eso es que, y todo el mundo conmigo Mano, mani, me hay una palmadita, y una palmadita, y una palmadita Mano, mani, me hay una palmadita, y una palmadita, y una palmadita ¿Y qué tú prefieres? Cerveza o mujer, a mí que me maten, yo quiero mujeres Y que tú prefieres, y yo quiero mujeres A mí que me maten, yo quiero mujeres Y que tú prefieres, la rumba, mujeres Y que tú prefieres, saludos, mujeres A mí que me maten, yo quiero mujeres Un poco más alto, que no escucho nada A mí que me maten, yo quiero mujeres Con la mano pa' arriba, y una palmadita A mí que me maten, yo quiero mujeres Yo quiero mujer, yo quiero mujer A mí que me maten, yo quiero mujeres ¡Qué problema! ¡Mujeres! Que me vuelven loco ¡Ay, mujeres! Vamos a gozar ¡Ay, mujeres! Vamos a bailar ¡Ay, mujeres! La rumba está buena ¡Ay, mujeres! Quiero poderidyar Quiero отдельmente Vamos a bailar ¡Ay, mujeres! Andamos va a ir ¡Ay, mujeres! 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 Bueno Y dice que Por lo tanto Los hombres dicen A mí que me maten yo quiero mujeres ¿Y qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? A mí que me maten yo quiero los hombres ¿Qué problema? Eso está lindo, eso está bueno Eso demuestra que los cubanos no vivimos machismo Que la mujer tiene el mismo derecho que tiene el hombre Por lo tanto, para todas las mujeres Cuando yo le pregunte tienen que decir A mí que me maten yo quiero los hombres Eso, mujeres, manos para arriba y una palmadita Las mujeres nada más, rico Manos para arriba y una palmadita Las mujeres nada más Y que tú prefieres, cerveza lo son A mí que me maten yo quiero los hombres Y que tú prefieres, salud a los hombres A mí que me maten yo quiero los hombres Y que tú prefieres, comida lo son A mí que me maten yo quiero los hombres Y que tú prefieres, el nombre lo son A mí que me maten yo quiero Un poco más alto que no escucho nada A mí que me maten yo quiero los hombres Con la mano para arriba y una palmadita A mí que me maten yo quiero mujeres Yo quiero mujeres y quiero gozar A mí que me maten yo quiero mujeres Una, dos, dos A mí que me maten yo quiero mujeres A mí que me maten yo quiero mujeres Bueno, le toca el turno a los varones Los varones que andan solos Los varones que se gobiernan Los varones que no tienen miedo Y que levanten la mano Y una palmadita, carajo Y una palmadita, carajo Cuando yo le pregunte a los varones Tienen que decir ¿Y qué tú prefieres, cerveza, mujer? No, 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 no oigo nada Varones, mano pa' arriba y una palmadita Los varones nada más Varones Mano pa' arriba y una palmadita Los varones nada más Dice ¿Y qué tú prefieres cervesa mujer? ¿Y qué tú prefieres? Saluda mujer ¿Y qué tú prefieres? El robo mujer Por mí que me mate Yo quiero mujer Y que tú prefieres la rumba mujer. Y que tú prefieres salud mujer. Un pago más alto que no escucho la. Con la mano pa' arriba y una palma. Ay, pero en el tamper de la rumba se pone y quiero gozar. Ay, pero en el tamper de la rumba está buena y quiero gozar. Ay, te voy a voces a ganar. Ay, me genial, me genial, me genial, me genial, me genial. Y final del río Larada. ¡A mí me hace yo quiero mujeres! ¡A mí me hace yo quiero mujeres! ¡Ay, mujeres, loco en el topo! ¡Ay, mujeres, me manda a pasar! ¡Ay, mujeres, no puedo aguantar! ¡Ay, mujeres, hay mujeres, ay, mujeres, ay, mujeres! ¡Qué problema! ¡Mujeres! ¡El fuerte loco!